¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tengo un caso de la vida real. Alguien ha sido, ¿verdad? Mayo 25 del 67. Pongan aquí que este es el varón. Y la mujer, que nació en marzo 19 del 66. Entonces, ustedes lo que van a hacer es cerrar cifras. A ver, Robert, me ayudan, si no me equivoco. 12, 22, 32, 38, 45, Robert, estoy bien. 9, 14, 16, 17, A8. Y cierran hacia la vertical. Entonces son 13, 23, 28, 30, 35 acá. 12, 22, 32, 35, estoy bien. 12, 22, 32, 35. Suma a 70, 25 justo, 70. Entonces, esta persona que yo conozco, alguien que está allá y que no da la cara, esa persona tiene que trabajar la justicia, la esperanza, la regeneración, para poder alcanzar la cooperación de Dios. Y estos son tarots egipcios. Pero ese 70, que es el cierre a 7, esta pareja, tiene que trabajar la espiritualidad sin 2 minutos. A ver, rápido, otro ejemplo. Hay alguien que yo conozco que es de abril 5 del 78, ¿verdad? Y tiene una pareja que es de agosto 17 del 77. Entonces, fíjense. A ver, Robert, nada más me ayudan. Son 15, 25, 30, 34. Y cierran a 14, 24, 25, 32, 40. Suman a 74. Ahora, en vertical, 15, 25, 35, 42, 49, 14 y 1, 15, 12. A ver, 15, 27. Son 49, 64. Y al momento de sumar estas cifras, estoy bien, son 5, 7, 12 y 1, 13. Son 25, son 13, 25, 49, 59, este es 13, 13. Atención, esta pareja, finalmente, sería un ofrecimiento de tipo maternal. La reducción de esto es 11 y es 2. Esta carta representa la fortaleza. Seducción de una madre o de figuras femeninas que estarían estorpeciendo la relación. Tienen que trabajar la versatilidad. 13 es el sacrificio. 12 es, por ejemplo, cambios radicales. Siempre tienen que verticalizar o hacer en horizonte. Y el último dígito se asocia a un, ya me llevo el pizarrón a otro lado, el arcano, el arcano que tiene que trabajar con ustedes. Por eso ese número 2, esa relación, sería muy emocional, chihuahua, ya. Y entonces, tienen que buscar el sacrificio y la fortaleza. Es una relación que cuando, atención, no aparezca el dichoso 6, no hay amor. Si aparece en 5, es pura comunicación. Si aparece en 2, es codependencia. Si aparece en 1, es dictatorial. Si aparece en 5, es manipulación psíquica. Si, por ejemplo, fuera 10, es puro dinero e interés. Si fuera 8, una relación justa sin amor. Si fuera 4, es una relación de dominio. Y si fuera 7, espiritual. Y si alcancé a decirlo.